Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones, así no te vas a perder mis videos nuevos. Comencemos. Té para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te mostraré diversos tipos de té para bajar tus niveles de glicemia y con muchos aportes adicionales para tu salud ya que tienen variados nutrientes, así que continúa viendo. El té de canela para la diabetes Esta especie es muy efectiva bajando tus niveles de glucosa. Prepara la infusión con una taza de agua, le colocas una rama de canela o una cucharada de su polvo y déjala hervir durante 10 minutos. Tómalo en la mañana o en las tardes y si quieres endulza con stevia. Sin embargo, si estás embarazada, procura no tomarlo. Té de canela para bajar la glucosa De esta planta se derivan diferentes tés, entre ellos el verde, negro, rojo y blanco. Se diferencian por su oxidación y cantidad de cafeína, pero son igual de beneficiosos para bajar tu azúcar. Coloca las hojas del que prefieras en una taza, agregas agua caliente y dejas reposar. Té de naranja para bajar la glucosa Coloca un vaso de agua a hervir y en ebullición agrega el zumo de una naranja. Luego introduce el resto de ella con toda y concha. Apagas y dejas reposar 5 minutos. Después lo cuelas. Consuma una taza en ayunas y te ayudará a mejorar la reacción de las células en la asimilación de la insulina. Té de fenogreco para bajar tu posprandial Esta planta contiene fibra soluble que colabora para evitar problemas de la vista que son comunes si sufres esta enfermedad. Pon a hervir una taza de agua, agrega una cucharadita de semillas y déjalo por 5 minutos más. Apágalo y deja reposar. Puedes tomar una taza una o dos veces al día. Té de hojas de frambuesa para bajar tu azúcar en sangre No exhalas la dosis de esta bebida, pues baja mucho y rápido tus niveles de azúcar. Se hace colocando una cucharada de hojas secas en medio litro de agua que esté hirviendo. Luego lo tapas, apagas para dejar reposar 15 minutos, lo cuelas y tomas una taza antes de comer, una o dos veces al día. Té de eucalipto para bajar el índice glucémico Realiza el té con una cucharada de hojas secas en una taza de agua. Hierve por dos minutos, lo apagas y cuelas. Bebe dos tazas diarias, pues ayuda si sufres de enfermedades respiratorias y también a bajar tu glicemia. Té de manzanilla para metabolizar la glucosa Contiene sustancias que afectan positivamente la metabolización de los azúcares, grasas y almidones, además de otros beneficios. Usa las flores o la bolsita de manzanilla. Puedes colocarla al hervir una taza de agua y dejas dos minutos. Apagas, dejas reposar y puedes tomarlo dos o tres veces a cualquier hora. Ten en cuenta Todos estos tés son excelentes para tu salud, pero debes cuidar tu alimentación y hacer ejercicios. Recuerda que los productos naturales son más sanos para tu organismo, sin sufrir efectos secundarios y la gran mayoría de estas bebidas tienen un sabor agradable. Así que te van a gustar. Espero que te haya gustado mucho mi video. No olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita. También dale me gusta, déjanos tu opinión abajo y comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto.